Todo lo que hemos hecho fue orquestado por el hombre de cara sonriente Donde se encuentra En el lugar donde todos perecieron por tu mano Por favor déjame ir Ya te dije todo lo que quería saber Por favor, no estoy mintiendo Está bien Te creo No recordaba que hacer cultivos en Minecraft fuese tan difícil y doloroso Tómalo con calma Recuerda que ya no es un juego Si a Minecraft lo tomas como un juego de supervivencia Todo el concepto puede ser realmente aterrador Kate Ven conmigo un momento Logré obtener información que nos podría ser muy útil sobre lo que ha estado ocurriendo con las raids Pero tengo que ausentarme unas horas Si ocurre una emergencia Ya sabes que hacer Entendido ¿Qué hiciste para que el pillager te diera información? Hice lo necesario Es todo un personaje ¿Y para qué es la trampilla? Es un método para teletransportarse a la aldea cuando lo necesite Si ocurre una emergencia Si ocurre una emergencia solo debemos Oigan chicos Nos sentimos mal de brazos cruzados dejando de que reconstruyan todo por nosotros Ya nos ha ayudado mucho así que queremos colaborar ¡Claro! ¡Entre más mejor! ¡Claro! ¡Entre más mejor! ¡Claro! ¡Entre más mejor! ¡Ah! ¡Claro! 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 Hacía mucho tiempo que no paseaba por este lugar Casi puedo sentir sus presencias aquí No es real Solamente Estoy cansado ¿Descansando novato? Sí, más o menos Es que a veces extraño mi vida ¿De qué hablas? Estás aquí, vivo y ahora Sí, lo sé, pero no me refiero a eso Es decir, no extrañas la vida afuera de este mundo Quiero decir, no extrañas salir allá afuera y disfrutar de la vida Salir con tus amigos, convivir con tus seres queridos ¿Qué hacías antes de llegar a este lugar? Oh, eh, pues supongo que no tengo en mis prioridades volver al mundo real Aprendí a vivir en este mundo Y ahora siento que es todo lo que conozco, todo lo que amo y todo lo que quiero proteger Este... este es mi hogar ¿Pero acaso no tienes familia o amigos esperándote? Es complicado En el mundo real yo no era nada A veces me sentía menos que nada No tenía amigos en la escuela Se sentía como... Ser invisible Es duro estar rodeada de personas Y aún así sentirse... Sola Supongo que la gente siempre le teme a lo que no entiende Y prefieren atacar o guardar distancia Al llegar a casa tenía la sensación de vacío absoluto No había ruido El silencio era ensordecedor Es como un frío que puede congelar todo tu cuerpo Y al mismo tiempo sentir que no tienes nada sobre los hombros Lo odiaba Odiaba todo Odiaba la realidad En algún punto odiaba existir Cuando nadie te ve, nadie te escucha Aún cuando gritas ¿Realmente existes? Mi escape a la realidad era este mundo Mis amigos en línea Es curioso el como puedes conectar y sentirte más herido con gente que apenas conoce tu nombre Que con gente del mundo real Kate, yo no tenía idea de que fuese así Y lo siento mucho Pero si necesitas un hombro para apoyarte, pues yo tengo dos Eh, sí Gracias Nobis Eres un buen aliado Eh, y... ¿Cómo era tu vida afuera? ¿También pasabas mucho tiempo en línea? Bueno, no era así exactamente Cuando estaba afuera en el otro mundo tenía amigos con los que salía todos los días después de clases Reíamos, compartíamos Oh, y las juntadas Eran pequeños momentos que ahora siento que solo viven en mis memorias Y son distantes Ahora mismo Extraño muchísimo pequeños detalles que antes parecían insignificantes en el mundo real Pero daría lo que fuese por pasar cinco minutos hablando con mis amigos O ir a abrazar a mis padres y contarles en la cena cómo estuvo mi día Mi padre siempre fue mi mejor amigo Y mi madre siempre me apoyó en todo y me rescataba cuando metía la pata Oh, disculpa Nobis No sabía que eras un niño de mamá Debe ser súper genial y lindo tener una familia amorosa que te entienda y te apoye en tus momentos difíciles Y que no te critiquen en ningún momento y te hagan sentir como una basura que... Eh, eh, pues eso creo Digo, no eran perfectos, pero se esforzaban mucho por mí y... Déjame adivinar, ¿también tenías amigos con los que podías contar y hablarles de todos tus problemas con confianza? ¿Y que no los usasen en tu contra para burlarse de ti o alejarse? Oye, Kate, eh, discúlpame, yo solamente intentaba... Ya intentaste suficiente Deberías hacernos un favor a todos y buscar la forma de volver con tus tan grandiosos amigos y tus tan amorosos y perfectos padres Yo mejor te dejo solo Eh, oye, espera, eh, Kate Ah, ¿qué le pasa? Solamente quería saber más sobre ella y su pasado Ah, soy un tonto Me pregunto qué consejo podrías darme ahora Mamá Oye, chico ¿Está todo bien? Sí, vimos un poco todo lo que pasó ¿Te encuentras bien? Tal vez podríamos ayudarte Está bien, chicos, no se preocupen Es algo tonto Oímos que quieres volver a tu mundo Con tu familia ¿Cómo saben del otro mundo? ¿Acaso saben cómo puedo volver? Él nos contó acerca de la otra dimensión No es el Nether, no es el End y tampoco es el Overworld No sabemos enviarte de vuelta, pero sí conocemos a una persona que te puede ayudar ¿Es en serio? Ay, de verdad que es un alivio Estuve mucho rato buscando respuestas, pero... Si esa persona puede ayudarme a salir, ¿por qué Zoro y Kate siguen aquí adentro? Y aquí es donde tú entras en nuestro plan Necesitamos que hagas un favor por nosotros Y entonces te llevaremos con nuestro contacto Antes de que continúen, quisiera saber si soy capaz de ayudarlos ¿En qué consiste ese favor? Como sabrás, no podemos presentarle nuestro contacto a cualquier persona Debe ser alguien digno de confianza, elegido por nosotros Así es, chico, fuiste seleccionado Tienes mucha suerte de que te dejemos ayudarnos Eres alguien confiable, ¿no? Pues... Eso creo Digo, sí, soy de confianza ¿Qué tengo que hacer? Debes entregarnos a Zoro ¿A Zoro? ¿Y cómo podría ayudarnos? ¡No! ¡Zoro no va a ayudarnos, tonto! Lo que quiere decir mi hermano es que Zoro no puede ayudarnos con esto Lamentablemente, él prefiere de que estemos encerrados en esas murallas como sus esclavos Cielos, eh... no lo sé No había pensado en ello hasta ahora Es decir, aquí se ven mucho más seguros que estando allá afuera Mucho más... felices La verdad es una verdadera lástima que tú también pienses así, muchacho Creímos que podrías ayudarnos Eh, sí, tal vez el chico tenga razón Jejeje, no te vamos a molestar más Deberíamos irlo ya, hermano No... Tantos compañeros Muertos y sacrificados por sus egoístas deseos Tanto dolor y sufrimiento Causado una y otra vez Si ese individuo no hubiera aparecido Nosotros No tendríamos que haber sacrificado a nuestros hermanos Nuestras manos están manchadas con sangre Pero todo será por un futuro mejor Alguien tenía que hacerlo Y tomar una decisión Y ese fue mi deber Para poder liberar a mi gente Hermano ¿De verdad haremos esto? ¿Aquí? ¿Y ahora? Si Haremos lo que sea Por la libertad de los aldeanos Tengo que llamar a Zoru Ni siquiera lo pienses Yo me encargo de esto Pero él dijo que... Se bien lo que dijo Nobis Pero también me ordenó hacerme cargo si él no estaba No pienso ser un estorbo Ya no más Puedo manejar a dos aldeanitos yo sola Hermano ¿Te encuentras bien? Así es, pequeña Atacaste un aldeano dentro de la aldea Pero dime algo ¿Ya viste la hora? No, Kate Lo siento, Kate Pero voy a llamar a Zoru Te dije que no hace falta llamar a Zoru Honestamente conozco zombies que golpean más fuerte ¡Vamos, Darren! Uno menos, solamente me falta este Intentémoslo otra vez Eso fue increíble ¡Gate! ¡Cuidado! ¡Ayúdame! Perdóname, Kate Muéstrate, miserable Ya sé que estás de regreso Puedes correr Pero no esconderte de mí ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esto? No puedo ver nada No te vas a salir con la tuya Acabaré contigo Nos vemos luego, jugador técnico Zoro Por fin estás aquí Tienes que acabar con esos tipos Zoro Vamos, amigo Este no es momento para hacer bromas Levántate y dale una paliza a esos tipos Por muchos años Nos has tenido presos De toda esperanza De todo deseo de libertad De toda escapatoria Y de tu miserable y retorcido ego Eso se acabó Ahora serás tú Quien va a probar El mismísimo infierno Y una cosa más Háganos un favor Y no se atreva a regresar Líder No, espera Ah, los dejé con la duda, ¿no? Espero que hayan disfrutado el capítulo Pero lo cierto es que Este ha sido uno de los más complicados de hacer Y uno que me ha llevado muchísimo tiempo en realizar Y la verdad está siendo un poco complicado Traer contenido de calidad más seguido Así que quería pedirles un pequeño favor En la descripción de este video Tienen un link donde podrán apoyarme de forma directa Comprándome un cafecito Guiño, 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 guiñito, guiño Y bueno, ya no les quito más tiempo Así que nos vemos en la siguiente, chicos